¡Suscríbete al canal! Nos hemos ido a Rupit, quitando el mío, lógicamente, nuestro pueblo preferido, aunque también es verdad que hoy nos hemos ido, bueno, hemos salido un poco más tarde, tres mujeres, aunque la mayor es como yo, ya estamos listos, todos preparados, pero la pequeña, mi mujer no tanto, pero la pequeña, tío, la pequeña. Bueno, pues, hemos salido más tarde, tal, claro, quedas o no, pues ya llegas allí, cuando llegas a las once y pico, ya había gente, pichapins, que digo yo, que se suele decir aquí. Ojo que yo también soy un pichapín, yo vengo de Barcelona, pero yo lo que digo, yo cuando salía, visitaba un pueblo, una montaña, yo iba con otra mentalidad. Pero es que a mí me hace gracia ver a las mujeres con tacones, hay un pon, un puente colgante, ¿vale?, que cuando caminas, pues, va moviendo. Ojo, te las he visto ahí, siempre hay alguna, ¿no?, es un caso aparte, ojo que todo es respetable, tal, pero hostia, me hace una gracia, había uno, no, americanita, unas bambas blancas, por favor. Pero bueno, oye, cada uno es como es, y ya está, hay que respetar, y ya está, pero bueno, es que me hace gracia, no lo puedo olvidar. Y claro que eso no. Bueno, ya está demasiado, demasiado masificado, ha perdido, el pueblo ha perdido el encanto que tenía antes, que ibas de vez en cuando, había gente, fue un pueblo muy bonito. Yo no me cansaré de verlo. Es un pueblo que antes, o ya no, pero antes me relajaba, era un pueblo muy tranquilo. Y, normalmente, yo iba, pues, muy temprano, y cuando, digamos, empezaron a venir la gente, yo ya cogía carretera y mantenía, me iba. Pero bueno, y no ha podido ser. Pues ya son como son, y ya está. Pero bueno, está bien, nos hemos preparado ahí, una tortita patata, un poquito, pues, lo típico, ¿no? Y nada, ves, el paisaje, tal, te relajas, viendo la montaña. He visto algo, no estoy seguro de qué era. Al principio he pensado que era un águila con su cría. Lógicamente, no me ha dado tiempo a filmar. Pero luego, claro, debido, no sé si por la altura o qué, y a una distancia, yo os digo, había una distancia de 300 metros seguro. Seguro. De donde yo las veía. Sí que era, yo creo que sería la hembra con la cría. Y la hembra, a la lejanía se veía. Y le he visto hasta las patas. Entonces, ahora estoy, a pesar de haber dicho, es un águila con su cría. Pero ahora viendo, pensando y viendo que veía las patas, Vale, entre comillas, se dislumbraba, a la lejanía se dislumbraba las patas. No sé si sería una cigüeña. Porque, claro, desconozco si las cigüeñas a esa altura, a la que está el pueblo, van. No lo sé, supongo que si, no. A mí ahora me gustan los pájaros, pero no lo he mirado. Entonces, digo, a lo mejor era una cigüeña con su cría. No lo sé, pero he flipado. He filmado un halcón y tal. No sé si lo dejaré, os dejaré un par de fotos y os dejaré un video corto que lo he hecho grabar, se ve en un puntito. Pero bueno, está bien, la experiencia ha molado. Claro, digo, el pueblo es una pena, pero la típica senda de recuerdos. Me he comprado un bastón, no lo he podido evitarlo, me ha gustado mucho. Me he comprado un bastón. Me vais a matar a decir, parlo, quedártelo tú. Y tengo el pensamiento, pero... Pero entre falta de tiempo, y que soy un manaza, tengo que liarme ahí. Tengo los dos paros de avellano ahí preparados. Pero bueno, ya, cuando pueda. Pero me ha gustado un poco. Lo he visto, o sea, hay aquello que... Lo que digo siempre, que veis algo y dices, para mí, pues ya está. Y nada, pues hoy os quería presentar un cuchillo que me llevó... Ya hace un par de semanas, por lo menos. Lo que pasa es que, bueno, voy grabando el pinche y corta, voy grabando Aralmora, el Companion Versus... Algún otro video que hago y tal. Y lo he ido... Y lo he ido dejando. Pues a unos cuchillos que sacó Jorge... Le da un filo. Sacó tres modelos. Uno no me gustaba y el otro dos, pues estaba ahí, ahí, ¿no? Y al final, pues me he decidido por uno. Que me gustaba bastante. Me llegaron dos. El otro ya os lo enseñaré. Pero bueno, como siempre, Jorge... No hay nada que decir en contra de Jorge. Ya sabéis que Jorge es un crack. Siempre está ahí. Siempre te contesta. Más tarde, más temprano, pero siempre te contesta. Te ayuda. ¿Qué es lo que decimos? Con Jorge da gusto hablar. Otros de estos que yo también compro y tal, van más pum, 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 pum. Pero bueno, también dentro de lo que cabe... Pero bueno, Jorge, Jorge. Y hay que decirlo. Y nada, ese es el Kudeman. Ya sabéis que eran tres modelos del Kudeman. Leí una vez... Ahora os lo digo de memoria, ¿eh? Que no sé si era de una tienda alemana, no sé qué. Ellos se dejaron de hacer. Sé que están descatalogados. Y él, pues, cogió una remesa. Creo que es así, ¿eh? No estoy seguro. Si es así, me corregís. Y... Y eso, pues... En los tres modelos había uno que no me gustaba. Y luego había otros dos que, bueno, sí. Y este, pues... Recordándome a uno que tuvo hace tiempo... Pues me gustó. Y bueno, y por el precio. Modelos es el... 145L. Lo voy a apagar ya. Y luego me lo llevo para casa. Bueno, viene... Un tríptico de Kudeman. Y... Producto de Kudeman. Garantía asegurada de por vida. Bla, 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 bla. La funda. La funda es súper sencilla. Pero bien terminada. ¿Vale? ¿Veis que lleva la costilla aquí? Un porte nada más. El cuchillo entra por presión. Noto un ligero. Un ligerito. Pero no cae. Cae, se no cae. Peso ahora mismo de recu... No quería pesarlo y se me ha olvidado. Pero bueno. Tentación de Ophine no sé. Creo que le quedan poquitos. Creo que le quedan poquitos. No estoy seguro. A lo mejor ahora si entráis... Ya están agotados. Pero ¿veis? En madera de olivo... Diría... Ya sabéis que yo los filos me lío. Mira que tengo una foto donde pone filo convexo, filo plano, filo tal. Creo que es un cóncavo. Creo. Un filo... Un tipo de filo que está... No sé. A la gente parece que no le gusta mucho. Pero yo siempre he oído que el filo cóncavo va muy bien. Creo que es cóncavo. A lo mejor ahora estoy hablando del cóncavo y es pericolos palotes. Ergonomía buena. Si tenéis mano pequeña. Si tenéis mano grande ya no lo estoy seguro. Pero bueno. Como hace esta curvatura. Pues ayuda a que la mano entre bien. Incluso sí que ya a la hora... Así entra bien. Pero si ya apoyáis el dedo ya... Ya mejor. Mucho mejor. La ergonomía cambia un montón. Voy a daros las medidas. Quería haberlo hecho pero... Ya os digo. Hemos llegado hace un rato. Voy a grabar el vídeo del domingo. Para los compis. Son 22 en total. De mango hace... 12,3. Hoja. Hace 9,6. Aunque de filo útil. Son 8,9. Ancho de pala. 3. Y de grosor. 1, 2, 3, 4. 4 de grosor. Chao. Muy bien. Ahora vamos a coger el palito. Como siempre. No me he preparado nada. Me he sentado. Le he dado el play. Y al lío. Y como siempre... Pero bueno. Aquí, fuera aquí. Por aquí siempre vendrá alguno. Este mismo. Aunque corteque. Pero bueno. Para ver cómo va. Le he puesto un poco de celo. Porque me dijo Carlos... Que le pasaba lo mismo en el micrófono. Y es el botón de encendido. Le he puesto un poco de celo. A la hora de escuchar el vídeo. Vosotros lo escucharéis como yo. A ver si funciona o no. ¿Veis cómo salen, no? Es un pelo gordo, pero... Va haciendo el trabajo. Y la verdad es que muy bien. Lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Vamos a ver una muesca. Voy a poner aquí. A ver si aún no he limpio esta zona. Vamos a ver qué tal. Yo cometo un fallo siempre. Me pongo demasiado cercano a la punta. Luego, ¿qué me pasa? Que a la hora de cogerlo por aquí. Tengo poco punto de apoyo. Siempre me pasa lo mismo. Bueno. A la muesca le cuesta un poquito más. Quizás este ya es demasiado ancho. El palo no lo sé. Pero bueno. Que el trabajo lo hace. El trabajo lo hace a la punta. Es que ya veis. A la perfección. Muy bien. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y ya puestos. Yo aquí tenía un cuchillo de esa cosa también. Jorge. Don Filo. Una colaboración con J.Y.V. Y que yo todavía no lo he utilizado. Y lo tengo. No sé. ¿Cuándo salió el cantero? ¿Hara un par de años? O lo menos. O más. Pero todavía no lo he utilizado. Y a la hora de coger este. Lo he visto ahí en la vitrina. Digo. Pues ya te toca salir al ruedo. Macho. Y nada. Vamos a ver. A compararlo con el. Con este Kudeman. Saleía igual de precio. Creo que también eran 25 euros. El cantero. Ya lo sabéis. A mí me encanta este cuchillo. Vendría a ser un mini celtíbero. Este lleva cremallera. ¿Vale? Filo plano. Aunque parece un mini celtíbero. Vamos a probar en la misma. En la misma madera. A ver qué tal. A ver qué tal. La muesca la hace un poquito mejor. Pero la punta la hace peor. Tampoco es que la haga mucho mejor. Pero sí que penetra mejor en. Que el Kudeman. Un poquito. Tampoco. Una barbaridad. Pero la punta. Ya veis que no. Vamos a ver. Sí que lo hace. Pero. Aquí hay un nudo. Noto ese. Lo que noto yo siempre en los JIV. Menos de los Buscraft. Que resbala. Tengo que ver un tento o un corte fino. Tengo que ver un corte fino. Pero no. Esto es cartón. No es papel. Ahora sí. Me había asustado. Pero no. No. Lo habéis visto, ¿no? Y no hago trampa ni cartón. Estoy haciendo la misma fuerza. Los mismos movimientos. Pero es que. En el trozo que estamos haciendo con el. Con el cantero. Vamos a hacerlo con el Kudeman. ¿Notáis la penetración que tiene? Cuando pilla el nudo. Haces fuerza y lo quita. Entro. Entero. ¿Oís como? Resbala. Ha entrado. Vamos a probar aquí. A ver si. ¿Veis? ¿Veis? Tiendo fuerza, ¿eh? Mismo al lado. Tengo que ver la diferencia. Se ve, ¿no? Haciendo la misma fuerza. ¿Veis? ¿Veis? Son dos filosóficos totalmente diferentes. Cóncavo. Creo que es cóncavo. ¿Y plano? No sé. Creo que el cantero. Se va a quedar para. No para vestir santos. Como dice mi padre. Pero para batonín de fuet. Y batonín de queso. Y ya está. No. Esta es la caja del Kudeman. La caja del cantero. Ya ni la tengo. Pues el Kudeman. Ya veis. Un cuchillo totalmente aconsejable. Si le quedan a Jorge. Yo la última vez que miré. Le quedaban. Pero eso hace. Ya os digo. Dos semanas. Es un filo que por 25 euros. Como digo yo. Pincha y corta. Pues nada peña. Hasta aquí el videíto de hoy. Semana que viene. A ver si hago un pinche corta. Tengo fiesta el jueves. No sé. La semana que voy de mañana. Lo tengo complicado ya más. Para grabar. Solo tengo el día de fiesta. Luego que llego a casa. Me voy a buscar las crías. Y luego ya no puedo grabar con ellas. Pero mi intención sería grabar un pinche corta. Y un companion versus. Así que ya veremos. A ver como. A lo mejor hago un pinche corta. Entre semana. Y el domingo pues hago. Un companion versus. El próximo companion versus. Viendo los últimos comentarios. Del primer vídeo. Lo haré con el ultra force. El OCA4. A ver que tal. Habéis comentado todos. Creo que el ultra force. Va a ser el que. Le presente batalla al companion. O lo veremos a ver. Pues nada peña. Lo dicho. Como siempre os digo. Gracias por estar ahí. Por vuestros comentarios. Por vuestro apoyo. Ya sabéis que sin vosotros. Esto no sería posible. Ah. Y os debo otro vídeo. Hace. La semana pasada. Recibí un paquetito. De un compañero. Sabéis que yo no digo suscriptor. De un compañero. Que me regaló tres cuchillos. De Aliexpress. Y me dijo. A ti seguro que te gustan. Me ha gustado mucho. Hay uno. Sobre todo me encantó. Muy de mi estilo. Así que. Tengo otro vídeo acumulado. Para variar. Pues nada peña. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Darle like. Compartir. Cantar el kumbayá. Y nada. Nos vamos viendo. Adiós. Gracias. everybody. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video